Dejar atrás los momentos que me hacen dudar Volver a mirar de frente Con amor y voy dejando la orilla Volver hacia mí Encontrar la salida Volver a vivir Volver a sentir Volver a vivir Mi nombre es Alejandra Cuevas Soy la hija mayor de una familia de clase media Cuando ya hacía seis años que estaba separada Conocí a un hombre que yo sentí como Como que hubiera sido un regalo de Dios para mí Hasta que en una oportunidad me dio una golpiza muy grande Y mi hijo menor fue testigo de esto Hola, buenas tardes La música joven, nuestro ballet y tú Fui una apasionada de la danza Desde que tenía dos años Y estudié danza Durante seis años de mi vida Gracias a mis estudios de danza Estuve varios años en un programa de televisión Que se llamaba Música Libre Y que en esa época era prácticamente el único programa Que veían los jóvenes Por lo tanto fui bastante famosa Ya estamos a punto y recibimos A la canción entre las internacionales Más destacada de esta semana Con el grupo Sweet Papajo Para mí bailar se relaciona con felicidad Con gozo Con olvidarme de mí Y dejar que el movimiento Saca cargo Había que usar todo el cuerpo Y lo que importaba Más que la técnica Era la energía Y era un placer Era realmente algo que me fascinaba Música 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 Yo a mi hermana la adoraba Y ella murió Y yo no pude hacer nada Nada, nada, nada Poco por la edad que tenía Pero también Porque no había medios Para hacer algo distinto Así que esa pérdida Aparte de endurecerme Me quedó grabado Me dio más fuerza Para irme en el sentido distinto Del que mi corazón decía Entonces mi alma Era cándida y pura Con tanto anhelo como temor Vivía mi primer amor Buscaba caminos Quizá equivocados No supe que a ti se llegaba Por claros senderos Es divertido lo que pasó Respecto de esa necesidad De satisfacer Y de conquistar A mis padres Sobre todo Porque Si bien En la parte académica Profesional A mi me iba bien El hecho de que yo Adquiriera fama En música libre Para mi madre Fue pero ya Lo máximo Y fíjate que a mi eso Como que me Me molestó Así que a pesar de que Se producía El que me gustaba Lo que estaba haciendo Que ganaba plata Y que me querían Igual lo dejé No tengo explicación Y en alguna oportunidad Alguien me lo dijo Abiertamente O la televisión O la ingeniería Y yo opté por la ingeniería En la ingeniería Me puse una coraza En realidad Una especie De disfraz de cartón Que me cubría Todo el cuerpo No solo la cara Y mis debilidades Mis debilidades femeninas Mi frivolidad Mi vanidad Eso Eso no estaba Incorporado En este disfraz Y yo era más bien Práctica O sea Si me arreglaba Era por un motivo práctico No porque me quisiera Ver mejor Que se yo Sino que era Una herramienta Que yo necesitaba Para moverme en ese mundo Porque obviamente No podía ser Una persona Desaliñada Estamos definiendo Construir el campamento En dos fases Bien Perfecto La fase uno Que sería Todo lo que está Dentro de la línea Segmentada roja Para mil quinientas personas Y luego Completo ¿Eso es para la construcción? Claro Es para que La gente Que empiece a dormir acá Y pueda empezar A construir en el área mina Mientras se está construyendo El campamento Va a recibir Cien por ciento Definido el proyecto Plano El llevar puesto Este disfraz tieso Como de papel maché Era como si estuviera Sujetándolo con un palito O sea Además tenía que cargarlo De hecho De hecho Mi matrimonio Fue mucho De una amistad entre colegas O sea Mi casa funcionaba bien Nunca faltó nada Mis hijos estaban Perfectos Me puse como Tratando de ser La superwoman En realidad En todos los aspectos Salvo en el afectivo Estas Cosas románticas Emocionales Y etcétera No les di cabida En mi vida Yo te diría Que el único momento En que esta máscara Se disolvía Era mi relación Con mis hijos Pero era Una cosa Como puntual El resto del tiempo Siempre estaba presente Yo creo que no podía amar A un hombre No sabía cómo Nomás De partida Esta máscara Este disfraz Te impide vincularte Porque tú no estás ahí Tú estás detrás Entonces el vínculo Es como de disfraz A disfraz O de disfraz A otra pobre persona Que jura Que tú eres Como se ve No es muy justo Antes de separarme Yo me fui a Europa Y cuando estaba en calle Estuve conversando Con un sacerdote Y me dijo Que yo estaba Fuera del camino Fuera de la estrada Me dijo Usted no puede seguir viviendo así Porque está actuando pésimo O sea Está viviendo una mentira Y fue súper fuerte para mí Escucharlo Y después de ese viaje Decidí separarme Me divorcié Colocando hacia el abdomen Y coloca tus codos Encima Y el cojín Manos bajando Soltando hacia abajo Y me cayó en las manos Un librito Con lo naranja Que era un libro de meditación Era un libro de hoyo Me leí todos los libros de hoyo Que existían Y me metí al grupo Y estuve varios años Ahí se simplificaron muchas cosas El mayor recuerdo que yo tengo De haber estado en el grupo de hoyo Es el haberme reconciliado Con mi ser femenino A los 44 años Descubro que soy capaz de sentir Y que me gusta más encima O sea Que lo disfruto Venga, venga, venga Ay, pero no me ganes No Mambito Por acá Por acá Vamos, ven Vamos Y me da pena pensar Que en el pasado Me impedí momentos De mucha felicidad Yo misma los saboteé Siempre tuve la sensación De que era fea Muchas decisiones Que tomé en mi vida Tienen que ver con Con el verme así Por primera vez Me sentía femenina Me sentía relajada Y cuando ya Hacía seis años Que estaba separada Conocí a un hombre Que yo sentí como Como que hubiera sido Un regalo de Dios para mí O sea Casi que no me sentía merecedora De esta suerte Que había tenido tan grande De que ese hombre Se fijara en mí Y me volví loca Nos fuimos a vivir juntos Y yo absolutamente Enloquecida Realmente estaba Como hechizada Hola Hola a todas Vamos a cerrar Nuestros ojitos ¿Verdad? Y vamos a A relajarnos A poner nuestra espalda En nuestra columna En el respaldo De la silla Tome más conciencia De nuestro cuerpo De nuestras manos Imaginen Cuando conocieron A quien ha sido O es su pareja ¿De qué se enamoraron De él? Me cautivó Completamente ¿Qué le gustó? Él me propuso Matrimonio Muy poco tiempo después Nos fuimos de viaje ¿Cómo se sentían En esa etapa De la relación? Me llenaba de regalos Me encontraba maravillosa Decía que yo era La mujer más fantástica Que la había conocido Que yo era La mujer adorada De su vida Que me conocía Desde música libre Y me esperaba Y me esperaba Y yo como estaba Blandita Caí redondita Quiero que ahora Traigan la imagen A su pantalla De un hecho De violencia Hasta que empezaron A aparecer Que era gritón Que era mandón De ahí para adelante Fue Cada vez peor 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 ¿Qué pasaba Con cada una de ustedes Luego de la crisis De violencia? Me revisaba el teléfono Me revisaba la cartera Me empezó como Como aislado Y a encontrar Que lo que yo hacía Era malo O sea Yo no le podía hablar Así golpeado O más bien Con firmeza Porque a él Había que tratarlo Con como Amor Puedo hacer tal cosa Amor ¿Te acuerdas Que tú me dijiste Que íbamos a hacer tal cosa? Y con temor Con temor De que me Me hiciera algo De hecho Había empezado Con los tiros de pelo Los escupo ¿Qué haces tú? ¿Qué hacías tú? ¿Qué hace él? La primera vez Que me escupió Fue para mí un shock Y después empezaron Las patadas Así Tiraron una cachetada Varias veces Me ahorcó Me apretaba la garganta En fin Y yo no encontré Una manera mejor Que De proteger A los demás Según yo De blindarlos Que hacerme la lesa O sea Hacer como que Nada pasaba Nuestra invitada Hoy día Es Alejandra Yo sé que Él es querer regalar Algo importante Para cada una de ustedes No sé Alejandra Si tú Quieres contar un poco Cómo te sentiste En el ejercicio Horrible Me sentí horrible Porque El proceso Me ha llevado a mí A descubrir Que en cada minuto Incluso al principio En cada Al futuro Ya estaba De alguna manera La violencia presente Yo no sabía reconocerla Y me demoré mucho tiempo Incluso después De haber salido En darme cuenta De cuáles eran los signos Las señales De violencia En mi caso particular Yo fui educada Para tolerar Cosas que no son tolerables Mi padre Era un hombre Terriblemente gritón A mí mi papá Me sacó la mugre Tres veces Cuando era chica Pero tres veces Inolvidable Y después Mi mamá lo paró O sea Cuando yo conocí A este personaje Casi que me sentí en casa Argentinita Después de Después de tu separación Nunca más nada Con nadie Yo tuve muchos años Viviendo como Hacia afuera Muy preocupada De lo que los demás querían No por ti No por mí Entonces esta etapa Ha sido de vivir Lo que yo quiero El que dirá Pero te dan ganas De repente De conocer a alguien No, fíjate Me di cuenta De que yo Me había quedado Con la idea De mí misma De una mujer profesional Que le iba bien Y que correspondía Al pasado Y en realidad Lo que yo era Era una especie De muñeca Vacía Que alguien me ponía Donde me quería poner Y me dejaba hablar Cuando quería Que yo hablara Y me vestía Y me peinaba Y me arreglaba A su gusto Hasta que llegué A la casa Yo subí Al segundo piso Y me encontré Con mi pareja Haciendo su bolso Para irse Entonces yo Me desesperé Me angustié Y le saqué Los lentes Y se los boté Al suelo Para que me mirara Y él estaba Sentado en su computador Se paró Me dio un empujón Y me tiró Contra una muralla Y me caí A un piso de mármol Y ahí me empezó A patear en el suelo Y cuando me paré Él estaba En posición así Como de boxeador Y él se volvió loco Con puñetes 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 Partimos A la clínica alemana Parecía un Una papa No sé qué Una cosa así Totalmente deforme Y Y el doctor Me preguntó Qué había pasado Y yo no le quise decir Pero igual Me puso En la ficha Que habían sido Golpes de puño Así que Decidí seguir adelante Pero tuvo consecuencias Serias Para mi salud Me pasaron Dos cosas Que Son Bien especiales Una Me quedé Absolutamente Paralizada De inmóvil O sea No podía Mover las caderas Los tobillos Y lo que me ocurrió Es que me quedé muda Pero muda 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 Sin voz Y finalmente Estuve botada Pero botada Literalmente Sin ganas De levantarme De la cama Sin ganas De hacer nada Hasta Varios meses Después Y yo sentí Y yo sentí En ese minuto Que no había Vuelta atrás Porque ya No podía Ocultarlo Ya Las señales Eran evidentes Finalmente Tres días Después Fui a la comisaría Y Lo demandé Pero igual Buscaba excusas Para saber De él Y esas cosas Que ocurren En la vida A las cuales Yo les creo Empecé A recibir Libros O sea Iba a una librería Y me caía en la mano Un libro Sobre el camino De Santiago De Santiago De Compostela Yo empecé La caminata Buscándome A mí misma Y eso fue Como Como un momento Importante Porque Estando lejos Pude mirar Las cosas Con más Con más claridad Y expresarla O sea Gritar Llorar Patalear Por días De días De días De días Hasta que ya No me quedaban lágrimas Pero tanto lloré Que se empezó Como a calmar La cosa Dentro de mí Empecé a sentir Sobre todo Hacia el final Del camino Que yo podía Perdonarlo Perdonarlo Y cerrar Este cuento No volver con él Pero Pero estar en paz Cuando finalmente Volví a Chile Porque se suponía Que iba a tener Un examen En el Instituto Médico Legal Para chequear Efectivamente Si la denuncia Por violencia Procedía o no Me empecé A encontrar Con el horror De la justicia De chilena Mi ex Llegó a tener Siete abogados Para un caso De violencia Intrafamiliar O sea Desde loco Y se sabían Todos los resquicios Habidos y por haber Entonces cuando yo quería Como abandonar esto Porque duró dos años Y medio Este juicio Me llegaba alguien Que me decía Gracias a ti Estoy mirando esto Estoy viendo Lo que estoy viviendo yo Sigue adelante Hazlo por todos los demás Que se yo Así que seguí Es una historia Que quiero olvidar Sin embargo La recuerdo Cada vez que me piden Porque creo Que a otras personas Les hace bien Cada vez que alguien Me ha solicitado Que converse con una persona Que la acompañe Que le cuente Mi experiencia Lo he hecho Así es que chiquilla Yo creo que un poco Siguiendo con la sesión Y que es tan Pertinente Lo que vamos a hacer ahora Que tiene que ver Como nosotros Aprendemos A poner límites Hacia la compañera Que tenemos al frente Vamos a empezar A avanzar lentamente Va a poner el límite O va a decir Cuando ella sienta Cuando ella quiera Ya, 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 ya Ya, ya, ya Tranquilito Ya, ya, ya Sube que te doy cuenta Va a pasar, va a pasar Cuando uno no tiene como la capacidad Por el límite Que es lo que dijo Rosalba ¿Te acuerdas? Que dijo Yo tengo problemas con mi límite Ella permite Y mira la pena que le da Permite la invasión Te fijas ahí Pero sabes por qué Yo creo, ¿eh? Porque estoy recordando mi experiencia Que uno no puede decir no Cuando no sabe cuándo decir no O cuando está el miedo A que el no Es decir ¿Qué te creíste? Me venía a decir No, yo también El miedo al como yo Es el violencia Es el no Porque me han dicho mucho no Que eso Porque te han dicho mucho no Pero es un poco lo que pasa ¿Ya? Sí Yo no sabía dónde terminaba Yo y dónde empezaba otra persona Así de claro Finalmente gané el juicio Y la sentencia que tengo es hermosa Porque la sentencia reconoce todo Y hay una cosa simbólica de ese día Cuando salió la sentencia Que es la siguiente Nosotros vivamos mucho a restaurantes Con mis parejas Y él tenía sus ciertos restaurantes favoritos Que estaban en la calle Isidora Coyenechea En la vereda norte Y yo, que trabajaba ahí mismo Nunca circulé por la vereda norte Nunca, nunca, nunca Me iba por la vereda sur Y la vereda norte no la pisaba Y el día que salió la sentencia Me fui por la vereda norte Caminando Sintiéndome Pero te juro que gigante Porque yo pensaba Si alguno de los mozos O los acomodores de auto O la gente que está en la calle Me ve Hoy día Él es un reo Y yo soy una persona reivindicada Fui como descubriéndome como persona De nuevo Y me di cuenta que yo no era la super capa Ni mucho menos Pero que era una mujer Que tenía todo el derecho del mundo De ser feliz De vivir tranquila De hacer lo que yo quiero Y de entregar amor a destajo Porque eso era lo que me nacía a mí El estar así protegida Defendiéndome Evaluando todo Que no, que va a pasar esto Que va a pasar este otro Que si digo esto Van a pensar acá y ya Eso desapareció A pesar de esta tremenda experiencia Que todavía me revuelve el corazón Creo que soy una mejor persona Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias!